Este es el primer feriado sin restricciones desde el inicio de la pandemia. Nosotros nos encontramos en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil, en el área de los hangares, donde la constante durante este sábado ha sido un fuerte movimiento de buses, tanto interprovinciales como intercantonales, que desde tempranas horas trasladan a decenas, personas centenas y, ¿por qué no?, miles de turistas que se desplazan a propósito de las festividades de carnaval. La terminal terrestre de Guayaquil nos ha informado que, por ejemplo, ayer 25 de febrero de 2022, solo por esta terminal terrestre han salido 51 mil personas, 5 mil más han sumado en la terminal satélite de Pascuales. En el transcurso de la mañana de este 26 de febrero han sido 23 mil 219 las personas que han salido por la terminal terrestre de Guayaquil y 4 mil 112 por la terminal terrestre de Pascuales, con corte a las 10 y media de la mañana. Las expectativas de este feriado es que por estas dos terminales salgan 214 mil 686 personas, un número mayor al que se registró en el carnaval de 2021, cuando todavía habían algunas restricciones. Ahí se movilizaron 206 mil 821 personas y las provincias más visitadas fueron Guayas, Manaví, Santa Elena y Los Ríos. Se espera que en esta ocasión, en este carnaval, también se incluya en esta lista a provincias como Esmeraldas y Azuay.